¿Estás por acá? ¿Sí, vosotros no hay preocupados? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gusta la verdad? ¿Una cabina o una cabina o una cabina? ¿No sabes? ¿No? ¿Unda? ¿Dale lo apentaste? ¿No? 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 ¿Qué podemos hacer en este caso? No. ¿Para la verdad? ¿Para la verdad? ¿Para la verdad? ¿Qué pasa con los señores? ¿Al dono? Movidito, movidito. ¿Qué pasa compañero Pérez? ¿Estás arrodillado? ¿Ya no podiste estar sentado? No me voy a acostar, güey. ¿Qué guay te pidieron? 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 Gracias.